Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock de Kao y estoy muy contento porque podemos darle otra vuelta de tuerca más al formato, otra vuelta de tuerca más a un mazo súper conocido como son los mazos mono negros, mazos mono black, que llevan muchos meses siendo de lo más popular del formato, pero hoy vamos a volver loco el formato con 4 copias de Corromper, como podéis ver 26 pedazos de pantanos para que estos Corromper hagan 6, 8, 10, todo lo que podamos acumular de golpe, además luego el resto de cartas del mazo son bastante más habituales, pero como digo es una mono negra que trata de ganar haciendo mucho daño al rival sin necesidad de atacar, por ello también le damos invocar la desesperación que puede llegar a hacer hasta 6 daños, bueno hacer perder 6 vidas al rival, o sea que con esto por 5 hacemos perder 6, con esto por 6 hacemos perder 6, ganamos estos también un montón de vidas y para ello fijaos que cartas más bonitas, el invocar la desesperación que puede hacer sacrificar cosas al rival, te da ventaja de cartas, hace perder vidas al rival, Corromper hace perder vidas a cualquier objetivo y tú las ganas, y Seol Red precisamente encaja a la perfección en esta misma temática, porque Seol Red gana vidas cuando robas cartas, el rival pierde vidas cuando roba cartas, así que como digo un mazo en el cual puedes ganar al oponente sin atacar, pero sí que lleva alguna criatura porque para acompañar a Seol Red tenemos también 4 copias de Intruso del Cementerio, que cuando la juegas también hace de ganar vida de uno, y Subestima o Tenaz, bueno sencillamente es una criatura demasiado buena como para no llevarla, si la partida se alarga y tienes mana de sobra, es una carta excepcional para robar cartitas extras, las vidas que pierdes no son tan graves teniendo en cuenta que tienes muchas formas de ganar vidas, de hecho incluso llevamos un par de copias de Celestus para poder jugar fácilmente los hechizos más caros del mazo, de coste 5, de coste 6, pero también por el tema de ganar vidas, es una carta muy buena, me gusta mucho la manipulación de Loteca, también robaremos cartas con Destruye Bancos Criminal, pero esto es ventaja de cartas pura, Wind Condition, también puedes atacar con ella, robas cartas, etcétera, etcétera, y luego pues tenemos Planeswalker, el único Planeswalker que digamos es Soling, el sin vida, se podría meter Liliana en este mazo, no creo que fuese a funcionar muy mal Liliana, pero parece que Soling encaja un poquito más porque es más defensivo, es un poquito más también para robar cartas, ventaja de cartas, y las billetas que te puede dar el vampiro o vínculo vital que juegas, bueno, que pone en juego, pues también está bastante bien. Removals, 4 copias de Destruizar, 4 copias de golpe a la garganta, suficiente para frenar cualquier mazo agresivo de criaturas, al menos en los primeros turnos, y luego ya rematar con los hechizos de coste alto. Así que nada, como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y vamos a echarnos unas partiditas con él, poquito a poco, que estamos comenzando el año, ya queda poco para que salga la siguiente colección, bueno, queda menos, queda un mes más o menos aproximadamente, menos de un mes prácticamente, pero aún quedan muchas cositas por descubrir, como es el caso de este mazo que estamos viendo. La próxima colección, pues va a ser muy, 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 muy importante, va a cambiar mucho Magic, pero para siempre, no solamente estándar, sino yo creo que Magic en general. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí, pues un par de Corromper que no te los quieres robar al principio, y un golpe a la garganta para frenar alguna criatura rápida que pueda jugar él al principio, así que, bueno, me he quedado la mano por el golpe a la garganta. Vale, otra tierra, de acuerdo, me gustaría robar Removals aquí, solo Removals, ¿vale? Lanza veloz, Polluelo, vale, el Solín te pone un 2-3 vínculo vital. Vale, choca nuestra cara, está muy bien que nos tire el choque a la cara el jugar con fuego, porque así sabemos que luego quizás a nuestras criaturas pues le cueste más matarlas. Vale, mazo de ganar vidas contra mazo de quitar vidas, ¿no? Va a estar igualada la cosa. Yo creo que con el golpe a la garganta deberíamos matar la lanza veloz del monasterio, ¿eh? Si juego el subestima o tenaz, me lo va a matar con una chispita 100% garantizado, yo creo que este sería su turno, ¿verdad? Así que voy a asegurarme el golpe a la garganta este turno y el siguiente jugamos el subestima o tenaz. Vale, con mano contra Kakazán. Bueno, básicamente quería guardarme esto en mano y matar su lanza veloz del monasterio porque pensé, va, si me tira una chispa y me mata esto, encima el lanza veloz crece, me habré comido la misma cantidad de daño y no habré conseguido nada. Y existe una remota posibilidad, pero existe de que robemos un Destrizar que por un mana negro mataría alguna criatura suya pequeña, ¿no? No ha ocurrido, pero podría haber ocurrido, ¿no? Y habría estado gracioso. Veamos con el subestimado que yo creo que nos lo va a matar fácilmente. Y Sorin nos va a ayudar, por cierto, dos corromper en mano significa que cuando lleguemos al turno 6 puede que demos completamente la vuelta a la partida, ¿vale? Uy, siguen los kumanos, no nos mata el subestimado que lo tendremos para bloquear el siguiente turno y nos robamos el Destrizar del cual estaba hablando. Vale, creo que no tiene chispas en mano, creo que es el turno de Sorin el sin vida, obviamente no me voy a quedar con cuatro manas disponibles que tengo. Venga, ahí está, 2-3, vínculo vital. No atacamos, nuestro único objetivo es aguantar, aguantar y aguantar. Para luego ya, bueno, a largo plazo si llegamos a 20 o 30 vidas no nos va a importar lo que el rival pueda hacer y ya ganaremos como sea, ¿no? Él no gana vidas, nosotros sí. Uy, esta partida... Este mazo es que es posible que este mazo mono negro que estamos jugando sea muy bueno. Lo vamos a probar, lo estamos probando en el vídeo de hoy. Para Magic Arena, para Best of One, para el mejor de una partida en estándar porque hay muchísimos, muchísimos mazos mono rojos agresivos. Los mazos blancos azules de soldados, hay montones de mazos agresivos aparentemente en estándar. Y este mazo parece que los puede frenar bastante bien. Uy, no me esperaba eso. No me esperaba el poner el final festejo y jugar con fuego, ¿vale? No está mal, not bad. Nos va a matar el Sorin, debería matar a Sorin. Aunque Sorin ya ha hecho su trabajo, si lo pensáis. Aquí hay que bloquear obligatoriamente. Se nos exilia el subestimado tenaz por culpa del grabado de Kumano. Pero mira, el Sorin ha hecho su trabajo porque no perdemos más vidas. Siguiente turno, empiezan a llover los Corromper. Este turno nos tenemos que comer lo que sea. Se ha quedado atascado en dos tiras el rival, pero bueno, atascado es un decir porque ha jugado 5, 6, 7 cartas de coste 1. O sea, no ha sido un gran problema para él. Vamos a matar al grabado de Kumano. El pollito pío no es un gran problema. Pega de 1 en 1, prefiero matar lo que pega de 2 en 2. Ya veremos cómo lo matamos más adelante. Y bajamos a 8. Y cuando tiramos el Corromper, el rival... ¡Uy! No sé si hacer invocar a Desesperación. Vamos a hacer invocar a Desesperación este turno. Y hacemos el Corromper al siguiente. Tenemos 8 vidas, no se lo podemos permitir. Sería, vamos, una sorpresa infinita que nos pudiese matar el siguiente turno, dado que va a matar... Va a sacrificar su polluelo. Y también yo estaba pensando, bueno, si robamos cartas, a lo mejor robamos algún pantano extra y el Corromper hace más daño y ganamos más vidas. Vale, nos quedamos a 5. Hombre, si tiene justo en mano 2 chispas, Lanza Veloz, que podemos matar. Madre mía, nos mataba. Nos mataba. Nos mataba si no ésemos top de que ha de este destrizar. Nos quedamos a 2. Madre mía, la gente, cómo va, ¿no? Bueno, nos quedan 2 vidas. Anda, venga, por favor. Pilla 7, yo gano 7, subimos a 9. Y luego la Intrusa y otro Corromper más. Sí, sí, eso me han dicho. Me han dicho que has perdido, efectivamente. Ríndete ya. Te puedes rendir si lo deseas. Drenar vida de 1. Destruy bancos criminal. Voy a robar. Si robamos una tierra, la jugamos porque creo que no hemos jugado tierra de turno, ¿verdad? Otro destrizar. Bueno, pues nada. Y con el Corromper, si robamos tierra, es que quiero hacer Corromper de 8. El rival no se va a rendir si le quedan todavía, si ve que no muere, ¿no? Y quiero hacer Toma Corromper, pierdes la partida. Venga, robamos un Pantano, por favor. Esa sí que me sorprende que gaste Descarada de Rayos en matarme a Intrusa del Cementerio. Descartándose una tierra que le sobrará de la mano. Venga, dame una tierrecita, por favor. No hay tierra y el rival se rinde igualmente. Qué rabia. Bueno, primera partida, primera victoria. Me ha gustado lo que he visto. Qué pena porque se ha rendido antes de tiempo y no hemos podido matarle con ese Corromper a la cara. Pero bueno, habría estado muy bonito, muy gracioso. Puede que este mazo sea bueno para el formato, ¿eh? Puede que sea bueno. Me ha dado buenas sensaciones. A ver, el doble de Corromper que nos hemos robado realmente desde el principio no era bueno. No era bueno porque nos ha impedido jugar muchas cartas. O sea, teníamos dos cartas que no podíamos jugar y eso, claro, lógicamente siempre es un hándicap, ¿no? Bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos ahora. ¿Cómo iremos contra mazos de control? Contra mazos de control tampoco creo que vayamos a ir malo. Mazos midrange, más lentos. Porque al fin y al cabo este mazo tiene muchos elementos que recuerdan a las mazos midrange o de control. Típicos mononegros. La mano está bien. Cuatro pantanos, muchos pantanos, pero... Este destruy bancos criminal me gusta tenerlo inicialmente. Creo que es una carta muy importante en este mazo. Y azul, negro, rojo. Joder, que pesa hasta la gente con las Grixis. Todo el mundo está jugando Grixis midrange. Este es el emperjamiento más complicado, yo creo. Es uno de los mejores mazos del formato. Y que tampoco sabes muy bien cómo jugar contra él, ¿no? Bueno, afortunadamente la ventaja de cartas que nos va a reportar este destruy bancos criminal, pues me deja bastante tranquilo. Nos lo rompe, no me lo puedo creer. Qué ruin, qué mala persona. Igualmente ha perdido una carta y nosotros no. Obre, ya doble corromper. A ver, podríamos llegar a juntar 10 pantanos. Ostras, hundas como molan. ¿Qué me estás contando? No las había visto. Vale, esto es un problema, ¿eh? El token es un... O sea, la fábula del rompe espejos para nosotros es un problema. No podemos hacer nada contra esta carta, realmente. Y es un 2x1 que nos va a hacer siempre. El token 2x2 más el propio Gikidiki. Tenemos que quitarnos de en medio, no podemos dejarlos vivos. Cosechador de diezmos de sangre, de acuerdo. El cual... No voy a matar. No voy a matar porque es más importante matar el Gikidiki, ¿verdad? Vamos con destruy bancos criminal. Ojo, siguiente turno, 6 tierras tendremos. Por tanto, ya podremos empezar a lanzar estos golpes, estos corromper. No me lo puedo creer. ¿Cuántos erosionar lleva? Es cierto que la carta de erosionar es una carta que se juega, pero tampoco tanto, ¿no? Le podemos matar a las dos criaturas, ¿de acuerdo? Una con gol para la garganta y la otra con corromper. Pero creo que es más importante matar el Gikidiki. Así que de momento nos centraremos en el Gikidiki. Parece que el rival tiene un contrahechizo. Ertai el resucitado. ¡Guau! Nos va a regalar una carta. Me imagino que va a contrarrestar el Celestus. Bueno, nos regala una carta, no es el fin del mundo. Pero claro, el rival... ¿Sabéis qué pasa? Que es que es un combo brutal. Kikidiki con Ertai el resucitado. Por eso lo ha hecho, ¿vale? A saber que robamos carta. Tenemos un problema. Él pega de Season 6. Y si tiene contrahechizo a nuestro corromper, no vamos a ganar vidas. ¿Vale? Así que no nos confiemos demasiado. Aquí podríamos hacer Sorin y hacer el menos dos de Sorin, pero mira... Es que quizás deberíamos... Es que sería un poco tontería. Esto nos lo va... Es que nos lo va a contrarrestar. Estoy segurísimo de que nos lo va a contrarrestar. En cambio, el Sorin no puede contrarrestarlo. Nos matará el token, atacará a Sorin y nos lo mataría. 4 y 3, 7. Si espero un turno... Voy a esperar un turno más. Si espero un turno más, el corromper será mejor. ¿Vale? Nos va a matar el token, nos va a matar el Sorin, pero mira... Son daños... Vidas que nos ahorramos, ¿de acuerdo? Tiene que atacar a Sorin para matarlo. Y no me como el contrahechizo. Oye, ¿y esto? Una Evelyn no me la esperaba. Y nos ha quitado el corromper. No me lo puedo creer del top. Venía un corromper y tiene un pantano. Vale, tiene solo un pantano. Tiene solamente un pantano. Así que el corromper no es muy bueno en su lado de la mesa. Pero tiene otro pantano. Tiene dos pantanos, ¿vale? Ya sabe que llevamos corromper. Ya la sorpresa se acabó. Este emparajamiento se había que iría a ser bastante más complicado. Ya estas puntas que dices, son buenísimas. Son las mejores puntas que he visto en este juego. No tendrá anticriaturas, por eso está dándole tantas vueltas. Sí, claro que tiene anticriaturas. No sé qué vueltas, o sea... No había mucho que pensar, la verdad. Bueno, tierra de turno, corromper a esa Evelyn, supongo. Con lo cual ganamos ocho vidas. Si no es lo contrario, estamos perdidos, lógicamente. Le queda un mana enderezado. O sea, le queda una carta en mano y cuatro manas enderezados para hacer cosas variadas de todo tipo. Hacer desaparecer sacrificando una de las criaturas. Con lo cual el rival tiene justo daño letal. Justo daño letal. ¿Veis? Por eso estaba... Sabía... Yo me olía que el rival tenía este hacer desaparecer. Por eso el turno anterior no quise hacer el corromper. Nos lo habría contralestado. Lo malo es que, claro, al tener criaturas de sobra este turno también nos lo contralestaba. No podíamos hacer nada. Tomamos la decisión, yo creo, más adecuada, la decisión correcta del turno anterior. Pero daba igual la decisión que tomásemos porque estábamos ya totalmente aniquilados. Estas Grixis Midrange las veo muy complicadas para este mazo, sinceramente. Creo que este mazo va a ir muy bien contra mazos agro. Y posiblemente contra otros mazos de control también. Pero es que esos mazos Grixis Midrange que se están jugando muchísimo son un problema. Yo no sé si recomendaros este mazo realmente. Lo que va a pasar es que seguramente tengáis todas las cartas, ¿no? Y solamente sea meterlos corromper. Así que adelante, probadlo. Venga, por favor, dame un mazo agresivo. Una azul de soldados estaría bien. O una mono roja agresiva también me sirve. Porque tenemos dos remuebles para sus primeras criaturas. Y luego ya los corromper de sexto turno que van a llover uno tras otro, ¿no? Hoy, sintetizador experimental. Es una roja negra de artefactos probablemente. Puede ser incluso Grixis, roja azul negra, pero seguramente no lo sea. Vea, subestimado tenaz. No está mal. Llevamos 26 pantanos. Por eso estamos robando tantas tierras. Son muchas tierras. Y todas son pantanos, claro, para potenciarlos corromper. ¿Cómo nos duele Kiki Jiki? Este shell de test es muy bueno. Tengo un problema. Y el problema es que posiblemente este oponente lleve muchas criaturas también o muchos artefactos. No, criaturas artefactos. Sí, va a tener criaturas artefactos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que generalmente van a ser tokens uno, uno, del yunque o cosas por el estilo. Que no podremos matar con esto. Pero bueno, con esto podemos matar el Kiki Jiki que nos está haciendo este dos por uno. Siguiente turno viene ese old red que seguramente nos mate. Voy a intentar meter un poco de presión con el subestimado. El token dos, dos. Lo voy a usar para bloquearnos. Casi seguro, ¿verdad? O lo iba a usar para sacar mana con la fabula del rompe espejos. Entonces, o sea, quería matar el token. El token creo que teníamos que matarlo. Voy a arriesgarme y le voy a matar el cosito ahora de amor de sangre. Ya sé que luego viene el Kiki Jiki y no vamos a tener con qué matarlo. Vamos a baitear a ver si nos mata el subestimado de Naz. Vale, con sobretensión. Vamos con esto, vamos con Sheldred, a ver si no nos mata el Sheldred. Era mi preocupación, ¿no? Ahora mismo no lo va a poder matar en mi turno, pero sí en su turno. Es muy probable que nos mate este Sheldred, ¿no? Vale, pues no. Tendría que haber robado él con la ficha de sangre en respuesta al Sheldred para no perder las vidas después, ¿no? Supongo. Y tenemos un pequeño problema y es no podemos matar ese Kiki Jiki. Ahí viene el Junke. Va a ser muy pesado ese Junke porque nos va a poner bloqueadores todo el rato que no podemos matar. Pero bueno, también es cierto que el propio Sheldred no necesita atacar para ganar. Ahora me gustaría robar un par de tierras seguidas, ¿eh? Vale, o sea, no vamos atacando, no vamos a ganar. Y ojito, Kiki Jiki, combinado con cualquier cosa, es bueno, ¿no? Uy, otra tierra. Me pregunto, ¿ataco o no ataco? Voy a robar en mi fase principal. Vale, el siguiente turno ya tendremos para los Corromper, que se los voy a tirar a la cara. Si ataco, él simplemente bloqueará. Voy a atacar. ¿Qué bloque? Tenemos muchas vidas y vamos a tener muchas más vidas porque vamos a seguir robando cartas y vamos a ganar vidas con Corromper. Entonces prefiero eliminar algún bloqueador de en medio y ya está, ¿no? Mira, un artefacto menos que tiene en mesa, ese token 1-1 que acaba de morir. Ah, claro, que me quedo con 4 de vida. He sido tonto. No me he dado cuenta. Claro. Acabo de regalar el Sealded. No me he caído en la cuenta. De quedarme con 4 de vida no tendríamos que haber atacado. Claro, tampoco tendríamos que haber bloqueado. Tendríamos que haber dejado el Sealded muerto ahí. Bueno. Un poco tonto por mi parte, realmente. Bajamos a 19. Podemos aguantar un par de turnos más para empezar a tirar Corromper a su cara, realmente. A ver si llegásemos a 8. Ojo, ojo. Se nos complica el asunto, ¿eh? Pues no quiero... Prefiero perder vidas. Vamos a ganar muchas vidas con los Corromper. Nos podemos permitir perder 4 vidas. Tampoco es que pegue tantísimo. Lo malo son los Junkers con los que gana vidas. Me había caído yo en eso. Uy, se nos ha complicado mucho la partida de un momento a otro, ¿verdad? 6 de mana. Voy a robar igualmente. No vamos a hacer el Subestima de Atenaz por robar otra carta más. Uy, esta sí era buena. Habría sido mucho mejor el turno anterior. Tenerla en mano, quiero decir, para haberla jugado directamente este turno. No me quiero descartar nada, estoy loquísimo. Bajamos a 10, ¿vale? Pega como mínimo de 5. 6. Bajamos a 4 de vidas. Siguiente turno hay que hacer Corromper. No podemos permitirnos hacer el Invocar de Desesperación. Para ganar las vidas, ¿vale? Bajamos a 9. Supongo que copiará la Shibarita de Voldaren. Para tener ficha de sangre él debería, yo creo. Bueno, en el fondo es lo mismo. No, pero yo creo que habría sido mejor copiar la Shibarita de Voldaren. Y una Trenzas. Esa Trenzas nos fastidia realmente. Sacrifica Artefacto, con lo cual me hace sacrificar un Artefacto. Vale, pues jugamos Tierra de turno. Y ya no podemos remontar esto, ¿verdad? No podemos remontar. 7 tierras. Podemos matar o la Trenzas o el Kikiyiki. A él no. Perdemos nada. Es que doble... Doble Obnixilis. Más todo lo que tenía el Corromper no iba a ser suficiente para remontar esta partida. Bueno, venga, vamos a jugar una... ¿Es la tercera? ¿Esta era la tercera? Vamos a jugar una partida más. Ha habido un momento... Joder, si no hubiese atacado con el Seoldred, habríamos ganado la partida, seguramente. No habríamos podido atacar ni bloquear, ¿vale? Entonces... Nuestras vidas habrían seguido bajando, pero habrían ido subiendo también por robar cartas. Si no hubiésemos atacado con el Seoldred, habríamos ganado seguro, porque la habría estado perdiendo 2, 4, 6 vidas y luego ya habríamos hecho Corromper, Corromper, Azucar y sí habríamos ganado la partida. No caí en la cuenta, la verdad, de que me hacía 4 daños y me lo mataba y que tenía artefactos que sacrificar. Venga, va, última partida. En esta partida tenemos que demostrar de lo que es capaz el mazo, porque ya hemos 4 invocadas de desesperación y no sé si hemos llegado a jugar alguno en alguna de las partidas, que es una de las cartas más poderosas del mazo, ¿verdad? A ver, él sabe que este durmiente evolucionado está muerto. Lo va a evolucionar, lógicamente, porque le sobra un mana negro, que es para eso. Así que, bueno, se lo matamos y listo. A ver si robásemos algo que pudiésemos jugar este turno, me alegraría mucho. Ah, pues mira, sí, qué suerte. Este de estrizar... Sí, nos sirve. Le matamos ya al durmiente evolucionado, estaba dudando, digo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Sí, lo hacemos, porque tampoco perdemos nada. Y Sorin entra con 4 contadores... Yo creo que va a hacer Sorin y voy a hacer el más 1 con el Sorin. Sí, vamos a tener ventaja de cartas con el Sorin. Subimos a 5 contadores, mira, mostramos ese pantanito, mira, ya nos ha salido redonda la jugada. Supongo que él va a jugar una criatura ahora, ¿no? Pero si hubiese habido suerte y no hubiese jugado ninguna criatura del rival, este invocado de desesperación habría sido bueno. Los Corromper también empiezan a estar ya cerca de llegar aquí a la partida. Vamos a hacer otra vez más 1. Sí, más 1. Bueno, habrá sido ventaja de cartas. Joder, es que hay suerte, nos estamos robando los pantanos. Vamos con pantanito, vamos con esto. Y vale, es cierto que nos va a atacar, nos va a matar el Sorin, pero nos ponemos muy por delante en la partida en cuanto a ventaja de cartas. Viene luego otro Sorin, tenemos Corromper. Tenemos incluso golpe a la garganta sobre la intrusa del cementerio. Me voy a guardar un poquito el golpe a la garganta. Porque puede jugar un Soldier o cualquier cosa y luego no tener nosotros respuesta para ello. Esta partida va a estar muy interesante porque es una especie de mirror match. Bueno, el suyo es un Monoblack agro, lo nuestro es un Monoblack distinto desde ganar vidas. Pero ya podemos empezar a matar cosas. Yo diría... Yo diría que empezar con este Corrompera y a esa intrusa del cementerio, pues no está mal del todo. El 2x1 de la intrusa. Dejaremos que libremente el Durmiente evolucionado nos ataque. Habrá que matarlo después con un golpe a la garganta. Me preocupan mucho los Seoldred, porque esto de cartas es una amenaza realmente, ¿no? Ahí está el Seoldred que podemos matar a nuestra fase principal. Lo bueno es que también el Durmiente evolucionado no sigue creciendo. Antes de perder vidas, matamos esa cosa y Subestimado Tenaz. A ver, él tiene que pagar 2 para convertirlo en un 3-3 con toque mortal. Vale, vamos a ello. Es que jugar el Subestimado Tenaz me parece tan pobre. Veamos con Selon sin vida y robamos cartas. Voy a pagar las vidas que sean. Vale, tenemos un problemilla que es este Durmiente evolucionado. La verdad es que cada carta que nos está jugando está siendo un problemilla, ¿eh? Seoldred, Durmiente evolucionado, intrusa del cementerio... Vale, puede tripular, pero no puede atacar porque tiene mareo, lógicamente. Si tripula es un genio. De acuerdo. Y esto a partir de aquí se nos va un poquito de las manos. Yo creo que tenemos que seguir robando. Lástima que este Destrizar ya no sirve. Tenemos que hacer doble block, probablemente. Destrizar ahora mismo no sirve para matar esto. Tiene toque mortal, pero creo que merecerá la pena el doble block. También puede tener una anticriatura a Sel, ¿vale? Y nos la lía. También podemos dejarlo pasar y que nos mate el Sol en el sin vida. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que merece la pena el doble block? Pues mira, que nos mate el Sorin. Bastante trabajo ha hecho ya ese Sorin. Y a ver qué viene a continuación. Tiene tres cartas en mano. Nosotros solamente tenemos dos. La verdad es que la partida está bastante igualada. Vale, me parece un invocar a esa situación bastante malo. Le va a salir muy mal esto. Y robamos otra intrusa del cementerio. Está bastante bien la cosa para nosotros. De hecho, vamos a hacer esto. Está la partida a nuestro favor, ¿vale? O sea, es decir, vamos a enseñar criaturas también de nuestro cementerio. Ay, bueno, no quedan criaturas en ningún cementerio. Vale, o sea, ya no hacemos más de la hervida. Robamos cartita extra. Dos de striptar. No, no, ahora no nos va a hacer señor de ahí tampoco lo podemos matar. De hecho, podemos matar muy pocas de sus criaturas. Vale, roba cartas en su fase principal. Nos está ganando por ventaja de cartas y porque además las cartas que nos estamos robando no sirven para nada. Se hace de noche. Craso error. Puedo poner un contador más uno, más uno. Otra. No me lo puedo creer. Bah, vamos con todo. Qué mal, ¿no? Estamos robando. A ver qué es lo que tiene. Vale. Nos viene genial que haga eso porque además así atacamos y hacemos de una vida de uno. Y matamos su durmiente evolucionado que me estaba poniendo en serio. O sea, no me digas que tienes dos anticriaturas. Guau. Se ha vaciado la mano entera. Se ha vaciado la mano entera para este proceso. Aquí pilla tres de daño y nosotros robamos carta. El problema es que... Uf. Nos queda un cede de vida. Y él viene ahora como mínimo con el durmiente y a lo mejor incluso hasta el destruido de bancos. En un par de turnos también con las cartas que está robando esto se va a dar la vuelta. Se va a poder tripular, quiero decir. Uf. ¿Qué nos podría salvar? Hombre, a ver, tenemos nueve tierras. Estaría muy bonito robar un corromper. Vale, lo va a robar. Se queda con siete de vida. Nos pega de cuatro, supongo. Podemos incluso hacer el subestima atenaz y nos sobraría mana suficiente para... Mira. Celestus no está nada mal. Este Celestus nos viene bien. Si ganamos una vidita... Espérate que nos quedarían justo ocho, ¿eh? No, nos quedan... Claro, bajamos vidas igualmente. Se hace de día. Vamos a atacar a ver qué pasa. Y nos lo mata con un Destrizal. Hablamos hecho doble hechizo, esa es la buena noticia. Robamos carta antes del final del turno. Y destruye bancos criminal. Vale, podría... Sí, espérate, claro. Subimos a seis de vida. Y nos mata poniendo dos contadores más uno, más uno sobre el durmiente evolucionado. Porque tiene seis de mana él. Ah, y pues nada, no hemos podido hacer mucho. La verdad es que al final el mazo no se ha portado tan bien como yo esperaba. Pensaba que iba a darnos un poco más de vidilla. Bueno, esta es la semana en la que no estamos teniendo suerte con las partidas. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Estamos teniendo mazos originales divertidos y distintos. Y es que ya llevamos tanto tiempo en este formato estándar con las colecciones de Dominaria y la gra de los hermanos que siento que no debo traeros los mazos una y otra vez. Por eso estoy probando cosas raras, cosas locas que no están funcionando nada bien. Pero igualmente lo estamos luchando y nos estamos divirtiendo. Quizás no estamos teniendo mucha suerte con este triple de estrizar contra un mazo contra el que no nos servía. Un corromper no se habría dado la partida, un soledad no se habría dado la partida. Pero como digo, tampoco es que sea muy bueno el mazo. Lo hemos intentado que es lo que cuenta. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!